Este 16 de mayo de 7 de la mañana a 3 de la tarde en las instalaciones de la Dirección Regional de Educación de Pérez Celedón en Barrio Las Américas, habrá una jornada de educación inclusiva. La actividad es organizada por el Centro Nacional de Recursos para la Educación Inclusiva, CENAREC. Los temas a tratar son DUA, Importancia del Plan de Apoyo Conductual, TEA en sus Generalidades, Estructuración y Agendas y la Integración Sensorial. La actividad cuenta con el apoyo del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, así como también del Ministerio de Educación Pública.